Hola, soy Tafi. Hola, Laleo. ¿Cómo estás, hermosa? Aquí estoy haciendo una entrevista. Justamente me agarraron en una entrevista. Estoy invitando a toda la gente que no se pierda, por favor. La obra de teatro, Sola en la Oscuridad. Nos vemos en el Teatro México. Sé que te está yendo muy bien con la obra de teatro. Estamos muy contentos. Este viernes en la primera función vamos a tener a los del grupo Alcon, que ellos los ayudan a todas las personas que apenas acaban de perder la vista o que tienen una vista débil, a poder ser independientes y poder ver y disfrutar espectáculos como lo van a hacer mañana en la obra de teatro, Sola en la Oscuridad, en el Teatro México. ¿Cómo recuerdas a nuestra Carmen Salinas? A mi Carmen Salinas hermosa que me voy a... Perdón, es que me agarraron los periodistas aquí afuera de la empresa Televisa. Me tengo que ir. Carmen Salinas, la recuerdo trabajando. Discúlpenme. No voy a hacer que yo les haga daño. A doña Carmen Salinas, espérenme, que Dios la tenga en su santa gloria. Le dedico mis funciones de Sola en la Oscuridad. Gracias. Gracias.